Disfrutar del fútbol de la selección mexicana y que los resultados también acompañen para que la confianza sea la óptima de cara a la Copa del Mundo que tiene que ser fiesta porque va a vivir. La portería Gallardo, Vázquez, Montes y Reyes por derecha, Romo y Chávez en la contención, Julián Quiñones por un lado, Alvarado por derecha, Santi Jiménez adelante y atrás de él Orbelín Piredes, el once de la selección nacional mexicana y vamos rápido también con la selección de Nueva Zelanda porque sale con Crocoma en la portería, Kakache, Smith, Box, Alpain por derecha, Belly, Stamenich en el medio campo, Garves, Barba Roses, Old por izquierda y al frente Wood que da la curiosidad David Fildes aunque Chris Wood era el delantero con el que Santi Jiménez iba a disputarse la titularidad si se iba al Nottingham Forest. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, el árbitro dice que arranquen ya los primeros 45 minutos la nueva era del Vasco Aguirre. Entregando para Romo solo por izquierda está Gallardo, ya lo vieron, se va a sumar Johan Vázquez, atención, Gallardo prefiere jugar hacia atrás y otra vez encontrando a Romo que manda el centro a segundo pal, atención, Piojo de cabeza, Santi Orbelín. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y México! ¡Un tercero, tienes el fútbol en tus manos! ¡El cambio de juego a segundo palo! El Piojo al balado que la duerme de cabeza justamente con... Dos mil pesos a Cabra, menos de 3.5 goles en este partido, cobraría hasta mil novecientos pesos con el ente.bx, más acción, más diversión. Romo con el balón, tocando para Julián Quiñones, levanta la vista y solo está por izquierda Gallardo, va picando Orbelín Pineda, atención que viene México. Gallardo toca para Julián, levanta la vista a Quiñones, prefiere apoyarse atrás, aquí está Chávez. Romo, Reyes, además David, con el Flamengo iba a jugar Copa Libertadores y Super Mundial de Clubes. ¡Mira el balado! Bien por el Piojo, intentando engacharla, acaba ganando en el mano a mano, bien por Cacache, después recupera a México, Santi va para Romo. Romo le puede pegar en corto, Santi de zurda. Y si se la queda, Crocón, México cerca del 2 a 0. Con la selección nacional mexicana y prioridades contra Boca, no te cuento cómo nos... Si piensas así, mejor no vayas. Yo no estoy diciendo que no vayamos, David, de hecho estoy diciendo que me parece una muy buena idea, pero no te cuento qué pasaría si pierde centro de Gallardo, segundo palo, Alvarado la baja, le puede pegar de pierna izquierda, ojo, Alvarado pisa la pelota, juega hacia atrás, Reyes, encuentra en corto a Orbelín Pineda, otra vez va para Israel Reyes, línea de fondo, servicio, Razo, Santi, el arquero. Crocón sacando con la pierna derecha, impidiendo el 2 a 0, y Romo vuelve a jugar con Gallardo, hacia adelante, Chávez de cabeza, Quiñones ahora de espaldas a la portería, van con Luis Gerardo Chávez, de derecha no le va a pegar nunca, prefiere en corto con Orbelín, hacia atrás con Romo, este sí le puede pegar, prefiere con Quiñones, que sale de su zona, de nuevo con Romo, todo Nueva Zelanda prácticamente en un cuarto de terreno de juego. Orbelín parecía disparar, perdió la pelota, Orbelín Pineda, el balón que la tiene Nueva Zelanda, Garbet intenta el mano a mano, recibe la falta y entonces habrá tiro libre para la selección de Nueva Zelanda. ¿Qué pasó en esta jugada? Hubo profundidad, hubo llegada, pero se roba una pelota a ellos y es como si fuera un contragolpe, a eso voy, porque hubo espacio, esos espacios los tenés que generar si tenés mayor transición en la media cancha. Tiro de esquina juega gratis el torneo especial de Blackjack de Rosbeth.mx. Sí, lo que hablábamos ahora y lo que mencionas Ricardo es que la pelota circule mucho más rápido, para que llegue de un costado a otro y entonces obligas al equipo a extenderse y en ahí es donde puedes encontrar los pasos entre línea para encontrar manos a manos. Y mira, viene Chávez, centro que ve elevado, hace el punto penal, Montes, otra vez ganando por arriba, esta vez sin falta, pero Krokom de nuevo. Sin ninguna duda. ¿Contra quién ha jugado Canadá? Ahorita que estoy pensando, y Estados Unidos, ¿contra quién han jugado las fechas FIFA? Por eso, ¿y las otras? Por ejemplo, Estados Unidos va contra Nueva Zelanda en los próximos días. Sí, pero ¿y después qué otros partidos tienen? Estados Unidos va contra Panamá y México en la fecha FIFA de octubre. ¡Ojo! Viene Julián, atacan cuatro, defienden cuatro, esta tiene que ser de gol. Quiñones, manda el servicio, segundo paro, rumbo. ¡Guelo! ¡Guelo! Pasa así entre líneas en diagonal, con suficiente fuerza para que de primera lleguen a definir. Vaya pelota, Pech. ¡Qué buena pelota! Pero también es ahí donde decía la golpe que podría funcionar más Quiñones. La dinámica que tiene, cómo apareció. Vino de esquina, juega gratis el torneo especial, Blackjack de Rojas, punto MX, acaba rechazando la pelota a la defensa. Sin embargo, se duele muchísimo justamente Bell por el contacto para tener que entrar las asistencias médicas. Bueno, el árbitro decide que ya termina. Termina ya el primer tiempo. México se viene al descanso ganando 1 a 0. ¿Te ha gustado México, Layun? El árbitro checando nada más el cronómetro para que todo esté en orden. También con la comunicación con su cuarto árbitro. El árbitro dice que entonces arranca ya el segundo tiempo, los segundos 45 minutos. México mueve la pelota, que ya la tiene Orbelín. Y él contento de estar con la selección mexicana. Totalmente acalvarado, intentaba recuperar. Lo hace bien Reyes, pegado a la banda. Se queda con la pelota. La pedía Orbelín Pineda, se bota Santi Jiménez de espalda. Reyes va con Julián Quiñones. Atención Julián. La bajaba bien. Y acá puede venir México. Atacan tres, defienden tres, Quiñones. Lo va acompañando Santi. Abre para él Santi Jiménez. Se intentaba para Quiñones. Acaba recuperando bien esa pelota. Pero también apareció Luis Gerardo Chávez que manda el centro. ¡Palo! Orbelín Pineda cerca de hacer el 2 a 0. Cerca estuvo México. Buena oportunidad. Aquí vemos la repetición de la jugada. Cómo adelanta bien Orbelín Pineda. Y por poco logra un muy buen gol al pase. Una pelota de Chávez. De Chávez también, por supuesto. Además votó antes. No le vota antes. Igual empezando el partido. O sea, empezando el segundo tiempo. Al igual que en el primero. Iba a ser similar lo que iba a lograr la selección. Hubiera sido una muy buena exportación para el fútbol mexicano. Que llegara al fútbol inglés así fuera la segunda división. Y me contaban ahora. Contactando con el Piojo Alvarado. A ver si se anima Alvarado en el mano a mano. Piojo. Dos contra uno. Sigue Alvarado. Va hacia la derecha. Acaba metiendo el cuerpo. Protegiendo la posición de la pelota. Va más atrás con Reyes. La pide Romo. Juegan para él. Romo entre líneas. Buena pelota. Orbelín le puede pegar. Le hace la pasada a Romo de nuevo. Servicio. ¡Chino! ¡Gol! Para en ese momento cortar en diagonal y poder quedar ahí. Y ojo viene Chino. ¡Golete Chino! ¡Fuera! Cuando a mí me dicen que juega por... No. Eso lo es que tiene mejor. Es como un segunda punta. Y en Puma lo viene haciendo. Y ahora leyó dos jugadas impresionantes. No hizo el segundo gol porque bueno. Tuvo la mala suerte de tocarla un poquito afuera. Te voy a fijar tan descuera. Míralo. Ahí estaba. Hay que hacer la altura de Santi, ¿no? Claro. Él es un segundo. No es el jugador por afuera. Que además le viene bien en este caso con Gallardo. El lateral por izquierda que es muy muy profundo. ¡Golete Chino! Chino recibe la pelota. Huerta sale de uno. Sigue el Chino Huerta. Lo hace la pasada Gallardo pero continúa el Chino. La pide Santi Jiménez. Chino prefirió con Gallardo. También está Orbelín Pineda. Las inmediaciones van a ir para él. Solo Romo le va a pegar a Orbelín. Prefiere Romo en corto al arco. ¡Gol! ¡Gol de México! Con Telcel. Tienes el fútbol en tus manos. Romo que vive un gran presente. Le pegó de pierna derecha. Hubo un desvío. Nada que hacer para Crocom. La misión mexicana celebra en un Romo que anda en un grandísimo nivel. Chino Huerta inició la jugada. Tocaron de un lado a otro. Se la cedió Orbelín y Romo. Así le pega de pierna derecha para mandarlo a guardar. México ya lo está ganando 3 a 0. Con la anotación de parte del futbolista de la máquina. Gol por México. Gol que se transforma para reforestar con 50. Lámosle un gran esfuerzo para el cuidado de nuestro país. Gracias a GNP Seguros Fundación Televisión. Yo voy a la selección si soy titular. Se hizo moda alguna vez que el Chepo lo dijo en alguna conferencia de prensa. A ver, Memo sí está consciente de que podría llegar como suplente al 2026 y no tiene problema con eso. En esa parte él sueña con su sexto mundial. A pesar de que quizá le cueste no ser titular. Bueno, pero también estamos hablando de Ojo Henry, va a intentar la chilena. Atrás, Chino. Pasó por afuera. No. Pero no, no, no. Frío también. Está muy frío. Estás muy lejos. Ve hacia adelante en la cancha. Bueno, pero ya no da tiempo. La próxima semana hablamos. Bueno, ustedes en redes sociales, díganos quién cree que pueda hacer. Somos México, ya termina el partido. Lo ha ganado 3 a 0 contra...